¿Qué tal es mi YouTube? Bueno, aquí un vídeo y les enseñaré cómo posibilizar el nivel de volumen al micrófono con audífono incorporado. Bueno, ok amigos, solamente el primer paso es ir a donde tenemos la bocina, clic derecho, dispositivo de grabación. Nos vamos a micrófono, como vean que se muestran los niveles de volumen, lo clickeamos, clic derecho, propiedades. Ok, hay que nos clic en otra ventana, en general escuchar la presencia de nivel, opción avanzada. Nos damos en niveles, y como ven, aquí para subir el nivel, no sé si puede notar si se nota más alto. Y se puede, como ven en el cantancia, se sube y se baja. Bueno, te dan a aceptar, muchas veces para aplicar y aceptar. Bueno amigos, esto ha sido todo, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!